Oh! 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 Bustés, Da! Viva! Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' querer Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro! Lo que me gusta es que me...